Como hace mucho tiempo dejamos de ser niños, entonces nos metimos en un caparazón de adultos y tomamos el rol de adultos y nos olvidamos del niño, por eso a veces no lo entendemos y queremos que nuestros niños hagan lo que nosotros como adultos queremos que ellos hagan. Por el afán de responderle a las necesidades que el niño va a tener en primero, no responde a las necesidades que el niño tiene en el presente, que es la de jugar, la de experimentar, la de expresar sentimientos. Y en esa búsqueda llegó Saberes un programa que está respondiendo a las necesidades de la educación inicial, de las políticas de la primera infancia. Que iba a constar de una parte de bienestar personal, una parte pedagógica y una dotación de algunos elementos. Este programa nos ha permitido reconocer que el niño tiene muchas potencialidades, que el niño es un sujeto de derechos, que el niño tiene unos saberes que uno como persona, como docente de ellos tiene que empezar a reconocerlos para desde allí irlos acompañando y orientando. Ahora trabajamos con pinturas, témperas, pintamos, saltamos, gritamos, corremos, jugamos y aprendemos, pero aprendemos jugando. Cada vez que uno va a uno de los talleres que nos invitan del programa Saberes, para mí es como una sorpresa. Y que la capacitación no va solamente enfocada tanto a la labor que hacemos como madera comunitaria, sino que este taller tiene que ver mucho con las relaciones que tenemos con quienes nos rodean dentro y fuera del hogar. Y todas saltamos y pegamos el grito porque nosotras de verdad no habíamos llegado a tener una cámara, no pensamos tener una cámara digital en nuestras manos. Para nosotros eso es algo grande. Entonces nosotros tratamos de capturar todos los momentos, como cuando los niños están jugando con los nichos, entonces tratamos de capturar todo lo que sucede dentro del hogar y me parece muy buen regalo que nos han hecho. El nicho es para jugar. Una caja mágica es que salen puros juguetes. Si salen una cosa del nicho, lo podemos llevar a una casa, algo encestado. Pues los niños estaban muy motivados porque nosotros todo el tiempo les hablábamos del nicho, del nicho, del nicho. Y claro, cuando llega el nicho para ellos eso ha sido buenísimo. Además pues que es una forma de interactuar nosotros como padres con los niños. Es una forma de compartir. Le despiertan a ese niño que uno tiene dentro. Y eso es algo que nosotros, que hay padres que hemos olvidado que fuimos niños también. Porque yo era uno. Que uno nomás la pasaba peleando con ellos. Vea que yo no sé qué, que vea que... Pero nunca nos ponemos a pensar que nosotros también fuimos niños. Entonces ellos se dan cuenta que eso sí es importante, que el juego es importante. Que cualquier actividad que se hace en preescolar tienen un porqué. Y estos programas a uno lo vuelven a mover, lo vuelven a motivar porque uno reconoce que no está solo. Todo el mundo en nuestra escuela, en nuestra sede habla de programas saberes. Todo el mundo está reconociendo que están teniendo en cuenta a los más pequeños. Entonces cuando yo me puedo reconocer como soy, puedo entender al otro. He aprendido a que mi imaginación vuela y más allá. He aprendido que los grandes solamente crecemos en estatura. Pero que internamente seguimos siendo niños.